Luego de que Felipe Calderón pidió en redes sociales corroborar la muerte de un trabajador en los enfrentamientos registrados en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al exmandatario por su apego al poder. En su conferencia mañanera de este jueves 14 de octubre, López Obrador también exhibió entre risas un mensaje del expresidente Vicente Fox, quien señaló en redes sociales como un gobierno represor por las acciones tomadas en la refinería de Dos Bocas. Al respecto, Fox escribió en su cuenta de Twitter que el represor López Obrador siempre está encontrando culpables. Asuma su responsabilidad, presidente. Añadió, el poder marea y emborracha, el poder es efímero y termina. Un presidente enfrentando a quien le da de comer, agregó en otro mensaje. Por su parte, el perredista Jesús Ortega señaló que el presidente no debe ser importunado luego de que declaró en su mañanera que estaría atento al juego de béisbol.